Bueno amigos, voy a subir dos videos, uno que fuimos a Puerto San Martín, Terminal 6 y el otro día lo fuimos acá entre Las Colachos y General Lago. Tuvimos un pique, fuimos al garete y tuvimos un pique de un patí que estuvimos peleando más o menos 20 minutos. Se me había hecho galleta el multi en el reel y no lo pudimos firmar ese momento porque uno tenía la caña y el otro quería saltar el nudo así que al final del segundo video va a haber el momento que lo pudimos sacar. Se cansó, tiraba, tiraba, se cansó y lo dejamos en el video. Así que espero que le guste y que se suscriba. Ya vamos, cuando dije que en los dos mil suscriptores vamos a soltear una remera. Así que después les voy a dar más información en el Instagram y espero que les guste, comenten el video y se suscriban. Nos vemos, gente. Hoy me voy a pescar con mis amigos a esta inmensidad que Dios me da. Venimos con Javi. Ahora fue a comprar una coca en el kiosco. Estamos acá en Puerto San Martín. Así que después vamos a bajar el bote y lo vamos a terminarse ahí. Lo bajamos acá en la bajada del Umbú. Después le vamos a dejar la ubicación abajo del video. Y esperemos que se lo dé, se lo dé ya. Tremendo armado que está saliendo por acá, por la zona. Así que saludo a todos los suscriptores que ya somos 1960. Gracias por el apoyo en cada video, por los comentarios y por suscribirse. Así que nos vemos en un rato, amigos. Gracias por ver el video. 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 Esta es la otra de la amiga. Ella va a sacar algo. Esa cañita hoy. Va a sacar una de siete o ocho kilitas. Acá estamos miradita. Mira. ahí esta el amiguito Wic ya saco amarillito y pati acá viene algo bueno, el primero del Perry tenemos el pantalango el Perry tiene la chispa y 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 hay que buscar los papás y la mamá y 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